Hola a todos y bienvenidos a un video informativo sobre las fechas de estreno de The Walking Dead, temporada número 7, de la segunda mitad de Fear The Walking Dead y del trailer de la temporada número 7 de esta serie, ¿no? Como ya todo el mundo sabe. Ok, ya hago este video ya que mucha gente me pregunta cuándo es que se va a hacer una temporada como si yo supiera. Saben, como si yo fuera una fuente de información infinita a la que le puedes preguntar. Google no existe para la gente que me pregunta cuándo se estrenan The Walking Dead. Pero bueno, no voy a enojar con ellos, evidentemente hay gente que no sabe, que aún no se sabe cuándo se va a hacer la temporada número 7, aún no hay una fecha exacta, pero podemos decir más o menos una fecha aproximada cuándo es que se va a hacer, ya que siempre la temporada se estrena en octubre, ¿no? Entonces, he hecho un cuadro aquí, pueden ver aquí las fechas de lo que sería el trailer de Fear The Walking Dead, pero la gente que está apurada y quiere entrar a ver el video y salir de una vez para que no me digan después que me extiendo mucho, ¿no? Para las demás personas que quieran saber la fecha de cada capítulo de The Walking Dead exacto, pues quieren saber el video completo y ya está, que lo voy a explicar tranquilamente. El trailer de la temporada número 7 se estrena en la Comic-Con el 21 de julio, es así como lo han pintado en la Comic-Con, dicen que va a empezar el 21 de julio, así que se va a cenar en ese día. Según tengo entendido, The Walking Dead siempre estrenan sus trailers en la Comic-Con, para que no sepa que es una Comic-Con, es básicamente un evento donde hay muchas cosas de cómic, muchas cosas frikis, algo así, algo que nos encanta a todos, ¿no? Y para este evento, pues como es tan grande, hay muchas películas, muchas series que sacan sus trailers para este evento específicamente, y The Walking Dead no es la excepción, ¿no? Por ejemplo, el año pasado me parece que salió el trailer de Deadpool para la Comic-Con, también salió Superman contra Batman, creo que fue también su trailer, pero bueno, veremos qué es lo que nos depara esta Comic-Con. Para el que no lo sepa, además de todo ese tema del trailer, también asisten algunas personas del casting de The Walking Dead, de algunos actores, lo cual es muy interesante, envían entrevistas, que luego lo sube Fox en su Fox Play y en su plataforma virtual, lo suben ahí, así que va a ser muy interesante verla Comic-Con, más que nada por The Walking Dead y por las cosas en general, ¿no? Además de eso, Fear The Walking Dead está en el 21 de agosto, la segunda mitad de la temporada número 6, 6, bravo. No, temporada número 2, ¿qué temporada número 6? Estoy un tanto zafado. Capítulo número 8, la temporada número 2, es en el 21 de agosto del 2016, para la gente que no sepa, eso está 100% confirmado, un link me haga por Víctor Val, eso aquí se sabe, pero ya está clarísimo, AMC me parece que lo dejó muy en claro en la promo del capítulo número 8, que va a venir de vuelta en el 21 de agosto, ¿no? Así que bueno, dicho todo esto, ¿cómo es que sé que el 16 de agosto se va a cenar The Walking Dead? Aquí viene toda mi explicación sobre las fechas de los capítulos de Fear, ya que según tengo entendido y según cómo fue el año pasado, ni bien termina Fear, AMC publica The Walking Dead la semana siguiente. Esto puede variar o no puede variar, dependiendo más o menos cómo es que quieran ellos que vaya la cosa, ¿no? Tal vez se les va a la cabeza y dicen que no, hay que dejar una semana entre Fear y entre el inicio de temporada número 7. Puede ser que pase eso tranquilamente, pero yo no estoy encontrando ese hecho aleatorio, ¿no? Puede ser que lo hagan, puede ser que no. Yo estoy pensando que AMC va a sacar la serie lo más pronto posible, es decir, luego de que termine Fear. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Así que bueno, dicho esto, el 21 es el capítulo número 8 de Fear, el 28 el capítulo 9, el 4 de septiembre el capítulo número 10, el 11 de septiembre el capítulo número 11, el 18 el capítulo 12, el 25 el capítulo 13, el 2 de octubre es el capítulo 14 y el 9 de octubre el final de temporada es el capítulo número 15. Que para el que no sepa, si esta temporada de Fear va a tener 15 capítulos, porque no tiene 16 básicamente después de la temporada número 2. Lo más normal de mundo es que AMC publique el capítulo número 1 de The Walking Dead luego de Fear, así que lo más normal es que pase esto. El capítulo número 1, la temporada número 7, se va a publicar el 16 de octubre de este año, para que no lo sepa. Capítulo número 2, el 23 de octubre. Capítulo número 3, el 30. Capítulo número 4, el 6. Capítulo número 5, el 13. Capítulo número 6, el 20. Capítulo número 7, el 27. Y el capítulo número 8, el 4. En caso eso no sea así, y en caso el capítulo número 1 se publique el 23, pues todos los demás capítulos corren una fecha, hasta el día que me parece que caería, si es que hacen este cambio, el final de temporada sería el 11 de diciembre. Básicamente eso es lo que pasaría, ¿no? Así que bueno, esas son las fechas de estreno, para la gente que quiera saber cuándo es que inicie cada capítulo, cuándo es que inicie el tráiler, cuándo es que inicie la temporada de Fear, la temporada de Walking Dead. Espero que luego de esto ya no me estén preguntando cuándo inicia tal cosa, ya que, a ver, mucha gente me lo pregunta, tan difícil es buscarlo en Google, que en Google tiene la respuesta, hace todo. Pero bueno, además de eso, este video va para la gente que me dice que ha salido el tráiler de la temporada número 6. A ver, no ha salido el tráiler. Este tráiler que se llama Let the Slower's Breaking, creo que es, deja que en la carnicería comience, es un fan-made, está bien hecho, es bonito, tiene un tanto, un poco de rig, de imagen de la temporada pasada. Está bonito, pero no es oficial, es un fan-made. El tráiler oficial se estén ahí en la Comic-Con. Ahora mismo están grabando el capítulo número 4, por lo cual no tendría tiempo, ni siquiera tendrían material, para, mi perro ladro, para hacer el tráiler de la temporada número 7. Esto lo dejo claro para toda la gente que se piensa que el tráiler es oficial, porque, pues, han visto en los medios, o en otros youtubers que dicen que es oficial, pero no, es falso, es fan-made, y punto final. Pero bueno, fuera de todo eso, además, para el que no sepa, aquí en Matonigan se va a saber de aquí a unas dos o tres semanas, antes de que termine junio. Así que no, el muñeco de Aaron no confirma que muere Aaron, el muñeco de Glenn no confirma que muere Glenn, y el muñeco de Carl no confirma que muere Carl, son simplemente cosas inventadas por un fan para crear... ¡Bah! Para crear... ¡Bah! Es que no me sale la palabra. En fin, ya ni entienden lo que digo, son falsos, ¿saben? No sé por qué la gente se cree eso, no tiene ningún sentido. Estoy incluso por hacer un video en plan broma con todo este tema de las filtraciones, entre comillas, que han salido. Si quieren que lo haga, pues, dejen su comentario diciendo que lo haga, ya que tengo la miniatura hecha, y lo dejo aquí. Pero bueno, me he extendido muchísimo con este video, espero que les haya gustado, si así por favor no dejaron me gusta, ya saben que eso me alteran muchísimo. No olviden comentarme qué piensan de esto, aunque no hay mucho que comentar, la verdad, el 16 de octubre es el día en el que sabremos aquí en Matanigan, por fin, luego de como 6 meses, 7 meses de tanto video teorizando que muere Eugene y que se publicó por alguien que se filtró en IMC, ¿no? Pero bueno, un saludo para David Blanco, para Rosa María Mariscal Romero, para Mr. Virgo y para Evil Tomilson Ridos. Como se han parecido, no me suscríbete a este canal para ver muchos más videos de The Walking Dead en Español. Aquí chicos blanquí, que tengan un buen día. Pero bueno, me he extendido muchísimo con este video y he abierto el Skyrim sin querer.